Mucho cuidado. ¿Sí? ¿Es complicado? Sí, porque estaba medio feo ahora el camino. Ah, sí, ¿por qué? Me dijeron que no estaba tan feo. La lluvia y todo eso. No sé si pasaron la máquina. Ah, ya, bueno, voy con cuidado entonces. Sí, sí, con mucho cuidado voy. ¡Uy! ¡No! ¿Qué tal? Buenos días, gente. Como escucharán, mi voz está un poquito ronca. Hace tres días creo que llegué a Chilecito y me empezó a doler la garganta, no podía respirar bien. Y yo tengo pastillas para eso, he estado tomando y tal. Y ayer ya estaba bien, se supone que hoy día iba a ir a la mina, la mexicana. Y estaba al 50% bien. Me dijeron que la ruta no estaba tan complicada, entonces iba a ir hoy. Pero hoy día en la mañana amanecí mal de la garganta, o sea, no sé qué pasó ayer. Puedo respirar bien, que es lo que me preocupaba, porque la mina, la mexicana, está como a 4.600 metros. Entonces, pónganse que no podía respirar ahí. Ahora estoy respirando bien, pero, por eso quería ir hoy día, pero... La garganta está hecha bosta, como dicen acá. Está hecha bosta, bosta, bosta. Entonces, nada, estoy yendo acá al hospital. De hecho, si me dan algo para la garganta, yo creo que mañana estoy bien, al menos de la garganta. Me estoy demorando un poco. Acá ya van a ser tres días, cuatro. Con este es el quinto, creo. Y, bueno, vamos a ver, igual son cosas del viaje. Por eso lo quería comentar, ¿no? O sea, son cosas que a uno le pasa y que, nada, le quitan tiempo, tiene que afrontarlo. Es parte del viaje y hay que comentarlo. Let's go, baby, let's go. ¿Dónde es la entrada, señor? Buenos días. Buen día, allá por la puerta de vidrio. Allá. Allá, ahí donde va a salir la chica. Ah, ya. ¿La guardia? Eh, sí. Ajá, entra ahí. Una vez que entra, está la virgen. Al lado, ahí dice guardia centro. Ahí lo van a... Ya, gracias. Ahora sí puedo cantar. Ahora sí puedo cantar. Me queda un por ciento. Y lo usaré solo para venir al hospital. ¿Quién no puedes entrar? Ayer fui al doctor. Y... Bueno, no voy a decir que estoy bien, pero estoy mejor. Estoy mejor, no estoy al cien por ciento. Pregunté a varias personas y me dijeron que la ruta no era tan complicada. Dice que son cuatro horas y media para ochenta kilómetros. No sé igual si es tanto. No sé si es tanto. Y nada, gente. Lo sigo actualizando en un rato que esté por allá. Son como cincuenta kilómetros de asfalto. Y treinta de... De trocha. Bueno, gente, ya nos estamos acercando un poco más. Acá en Alto Carrizales hay un puesto de control donde tienes que avisar que estás entrando a la mina. Más que todo por seguridad. Para que sepan que hay alguien que está intentando llegar a la... a la cima. Y eso es lo que voy a buscar ahorita. Ahí dice la mex... la mexican. Sí, un poquito más. Estos pueblitos son una locura, ¿no? Muy chiquitos, muy chiquitos. Miren, con adobe. El otoño haciéndose presente ahí. Qué locura. Siempre las motitos. En cualquier pueblo que he visitado siempre, siempre había una moto. Podrá faltar un carro, pero una moto no. Acá creo que es, ¿no? A ver. Me parece. I think so. Vamos a ver. Let's see what happens. Oh my gosh. Ah, sí está. Buenos días. Buen día. Me dijeron que tenía que registrarme en un lugar. Sí. ¿Es acá? ¿A dónde se dirige? A la mexicana. Mire, por la hora que no sé se va a poder llegar. Como si fuera hasta el cañón de Locke. Ah, bueno. ¿Hasta dónde llega entonces, pues, no? Sí. Tiene que pagar mi ingreso de 700 pesos. ¿Sí? Ah, no me dijeron eso, pero bueno, así es. Sí. Ya le hago la boleta. Ok. Tiene hasta las 18 para volver. A las 18 tengo que estar saliendo de acá. Sí. Ok. Ando por acá. Ok. Ah, son seis horas entonces, ¿no? Sí, por eso le digo. Ah, bueno. Bueno. Igual, esta entrada me sirve mañana, ¿no? Pero si no llego hoy día, ya mañana lo intento de nuevo. Se quedó pensando. ¿Eso es todo? Ah, eso me lo llevo. Ya, gracias señora. No, gracias a usted. Que tenga un buen día. Gracias. Vuelvo. Mucho cuidado. ¿Sí? ¿Es complicado? Sí, porque estaba medio feo ahora el camino. Ah, sí. ¿Por qué? Ah, me dijeron que no estaba tan feo. O ahora último ya. Por la lluvia y todo eso. Sí, no sé si pasaron la máquina. Ah, ya. Bueno, voy con cuidado entonces. Sí, sí. Con mucho cuidado, bye. Ya. Gracias señora. No, de nada. Que tenga un buen día. Gracias, igual. Gracias. Ella dice que está medio complicado. Y obviamente siempre hay que creerle. Mientras más cerca estás del punto cero, del punto donde se supone que es complicado, a ellos tienes que creerle. Claro, porque en Chilecito me pueden decir que está fácil, que esto. Bueno, no me han dicho que está fácil, pero que no es tan complicado. Pero acá ya ellos conocen más, obviamente, ¿no? A ver, a ver, a ver. Van 38 kilómetros. Son 43 kilómetros desde el punto cero, más o menos, hasta la mexicana. Según el, según el Maps Me. Pero ya pasé 5. Hay partes que son complicadas. Y hay partes que son un poquito difíciles. Por ejemplo, esto es muy fácil. Y atrás había unas partes complicadillas. Pero creo que esto todavía no es nada, nada. O sea, no tiene nada que ver con el terreno que hay por allá. Es como una breve introducción a la Mexican Mine. Así que es como que para calentar motores. Así que vamos tranquilos. Relajaditos. Moviendo el cuerpo. Moviendo el cuerpo. Así. Desestresándonos. Entrando en calor. ¡Ay, ay, ay! Ahí está, miren este río. Este río famoso, ¿ah? No sé si es acá. Pero hay un río donde se juntan... O sea, este río es de color naranja. Y se junta con el agua blanca. La unión de los ríos, creo que le dicen. Pero creo que no es acá. Buenos días, señor. ¿Cómo le va? ¿Bien usted? ¿Bien? ¿Qué tal está para allá? Está así. Pero tranquilo, digamos. Sí, no, no, no. Así va, así pasa el río, pasa el agua esa. Claro. Ah, ya. Pero la huella está, digamos. Sí, sí. La huella está, así está. Por parte más fierita, ¿no? Ah, pero no me puedo perder entonces. Claro. Última arriba de acá como cuatro kilómetros que tiene un cruce. En vez de ir para arriba, no. Siempre para la izquierda. Ah, ya. Sí, acá lo veo eso. Pero va tranquilo, va bien, ¿eh? Sí, ¿no? Ya, ya es para bajar más o menos al cuatro o cinco de la tarde. Ya, voy entonces, señor. Gracias, ¿ah? Ok, ok. Vamos a ver acá la bajada. La bajadinga o bajadanga. Ah, está viniendo alguien atrás. ¡Ey, señor! Mira, él va con una mano, con sus sandalias. Machazo, ¿ah? Ah, no, tiene zapatos. Pero esos zapatos igual no lo cubren tanto. O sea, ponte que le caiga una piedra. Que le caiga una piedra en el dedito gordo. Lo hace soñar, señora. Lo hace soñar. Estamos a 2.200, ¿no? Sí, yo no lo acompaño porque tengo un pozo canal. No, 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 tranquilo, yo voy. Bueno, ya me metí por acá. Por acá, por acá, por acá. Debería ser por ahí, pero... Por acá, ahí va para el marido y hay un pozo. ¿Acá hay un pozo? Ya no puedo retroceder. A ver, me meteré por allá. Gracias, señor. Qué crack. Qué crack, ¿ah? Estaba medio hondito eso, ¿ah? Creo que es momento de bajarle a los neumáticos. Bueno, acá, que me puedo parar. Le voy a bajar. Ok. Eh, qué les iba a decir. Quedan 28 kilómetros. Hemos hecho más o menos 15. Desde la entrada hasta acá. Relativamente sencillos. Estamos a una altura de 2.500. Por ahí. Bien. Quedan 2.000 por recorrer todavía. Así que le damos. Me gustan estos terrenos, gente. Me hacen sentir bien, la coña. O sea, a pesar de estar enfermo, me hacen sentir vivo. Me hacen querer cantar. No sé. Creo que la moto sí tiene ese poder, ¿ah? Ahora que me doy cuenta. Creo que la moto sí te sana, ¿ah? De sobra. Sabes que eres la primera. Que juro que daría. No, 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 no me asustes así y no te asustes tú, por favor. Me dijeron que por acá había un punto lindo que yo me iba a dar cuenta que eran rocas que tenían un montón de colores. No sé el nombre, pero era como que sorprendente y allá estoy viendo unas rocas rojas. Ahora vamos a ver. Ahí están. Ahí están. ¡Oh! ¡Qué belleza! Ahí están. Estas son. Era muy simple. Era muy simple. Creo que este es el lugar más lindo donde me ha tocado levantar una moto. Ojalá que esté en primera. Es que seguro no se nota. Pero está muy pendiente. Ahora sí. ¡Butter converso. ¡Vamos! ¡Vamos! Quiero hacer dos viajes, tuve que meterme bien arriba, porque no podía parar más abajo, entonces tengo que llevar todas las cosas. Qué belleza del lugar, qué lindo. Recién traje esto y mi casaca, y las otras dos maletas están abajo. Estamos a 2700, según ese letrero. Descanso un rato y vuelvo por las otras. Música No sabía que los burritos tenían esa habilidad de estar en la montaña, o sea, en un precipicio, en un ángulo de 45 grados, digamos, comiendo. Brutal. Es un burrito con síndrome de chivo. De chivito. Bueno, vamos, vamos. Ahí está el troncillo, vamos a bajarlo. Qué trabajo es este, ¿ah? Hacer videos. Enfermo, no enfermo. Así como cualquiera del trabajo que tienen ustedes, ¿no? Hay que poner videos los domingos y hay que salir a rodar, gente. Algunas veces enfermos y otras veces sanos. Así es la vida. De caprichosa. A veces buena. Y a veces color rosa. Así es la vida. Río Amarillo, precaución. Ojo, ojo, ojo. Ojo, ojo. ¿Por dónde vamos? Izquierda, ¿no? Parece más tranquilillo. Parece. Epa. Epa. Cómo me hace saltar esto, ¿ah? A ver. Hay una piedra abajo. No, no te metas acá. No te atraques esa puta ni para atrás ni para adelante. ¿Qué les parece? ¿Dónde venimos a quedarnos? Según yo me metí por el lugar que era, pero al parecer... O no sé. Ah, abajo hay como... Uy, está fría esta agua. A ver. Vamos a sacar esta. Esta es la que me está jodiendo la vida. Esta por si acaso. A ver. Buenas. Me atraqué con una piedra. Ahora sí. Hay un piedrón ahí también. Epa. 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 Ya está haciendo frío, ¿ah? Ay, ay, ay. Eso. 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 Muy bien. A ver acá. Parece que es por acá. Acá hay piedras grandes. El tema de estas piedras grandes... es que... es que... te mueven. Te hacen perder el equilibrio. O... te mueven... la moto de un lado para otro. Ups, 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 ups. Ups, 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 ups. Ups, ups, ups. Ups, 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 ups. No se vale. No se vale. Eso. Eso. No. 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 Era por allá. Porque... Bueno, no se va a ver en la cámara. Pero hay una subida grande ahí. Si no voy con fuerza acá, me caigo. A no ser que pueda retroceder, podré retroceder... A testear el camino Vamos a testear Vengo por acá, por acá Por acá Por acá Por allá era Por allá subía como si nada Me puedo quedar ahí ya Uno, dos, tres Un poquito más Ya Ahora sí Eso Muy bien Andy Muy, muy bien Andy Como vieron en el río que me quedé Parecía estar muy tranquilo Pero adentro hay muchas piedras Y al haber muchas piedras Tú vas con velocidad Y te chocas con una y te desvías Y ahí pierdes la tracción Pierdes el envión Y Y como hay un cerrito al final del río Ya no lo puedes subir Porque ya vienes muy lento Entonces Posiblemente eso me hubiera pasado ahí Y por acá ¿Por dónde es? Ahí A ver por acá Ya sé por dónde ¿Por qué Y ¿Por qué 희 A ver esto Dale, dale Bien, mierda, bien Bien, bien Saltan 15 kilómetros Pero bueno, esto ya no se mide ¡No, no, no!